Estos son mis 5 recomendados Hola, mi nombre es Camilo Luna y en este video te recomendaremos Películas, series de televisión y mucho más Bienvenidos Número 1, Don Quijote de la Láctea En esta serie de televisión veremos como Don Quijote y su acompañante Sancho Panza Empezarán a buscar el origen de las palabras por órdenes de la infanta Una niña que quiere saber el significado de cada palabra y como se originó Esta serie la pueden encontrar en su canal de Youtube Don Quijote de la Láctea Y espero que lo disfruten Número 2, Todos los Santos Días Esta es la historia de Fabio y Nancy Una pareja que lleva más de 20 años de casados y que montaron una miscelánea Entre ellos se encuentra su hijo Fidel Un chico que todavía no se ha decidido que va a ser en su vida Es un poco hippie y tiene una vida pues vegetariana Y su última hija Magda Una chica que está más enfocada en su teléfono Y esta historia es muy colombiana Y que nos contarán diferentes cosas de los años que pasan con sus hijos Y de las cosas que pasan día tras día Esta serie la pueden encontrar a través de su canal de Youtube Todos los Santos Días Y espero que la disfruten en familia Número 3, La Liga Supercrack En este mundo de vegetales, verduras y huevos Se encuentran unos grandes superhéroes Lisa, Albundo y Frita Ellos serán nuestros salvadores de Ciudad Cocina Que los guiará un huevo duro Que hará todo lo posible por salvar a este mundo de vegetales Esta serie la pueden encontrar en su canal de Youtube La Liga Supercrack Y espero que la disfruten Número 4, Notifootball Creada por la Comebol Libertadores y animada por Venturi Animación Esta nueva serie nos contarán diferentes historias y ganadores de la Copa América Comebol Es como una especie de noticiero Que nos contarán las jugadas y los orígenes de los equipos Será presentado por Esférico Botín Botina Zapata Miguayo Zapata Guantiago Goleador Los hermanos Pitazo Y la Gloria Eterna Esta serie web la pueden encontrar a través del canal de Youtube de La Comebol Libertadores Espero que la disfruten Número 5, Amor Sin Tiempo La Misión Esta es la historia de Antonia y Chucho Que ahora son los protectores de la línea del tiempo Y que viajarán alrededor del tiempo de Colombia Y nos contarán diferentes anécdotas de nuestra historia Esta serie de televisión la pueden encontrar a través de RTBC Play Y espero que la disfruten Bueno, y esto fue todo Estos fueron mis 5 recomendados Recuerda suscribirte, activar la campanita Y estar pendiente de todos los videos que estaremos subiendo en nuestras redes sociales Acá abajo les dejo los links directos a todas las series que recomendé Bueno, nos vemos en la próxima oportunidad Estos fueron mis 5 recomendados Bye Bye ¡Suscríbete al canal!